Y estás viendo Pasión del Barrio, la pasión con sabor. Hoy quiero agradecer abiertamente a Chuchito González, a Papá Moruzas, a toda la gente de Team Pancho que estuvo hombro con hombro con un servidor haciendo música durante tres años y medio. ¡Vamos a iniciar, amores! ¡Esta es la fiesta! ¡Dieguito Carillas! La voz que está dando de qué hablar. ¡Mayesti! La voz cotizada. ¡Mayesti! Todo listo, señoras y señores, vamos a iniciar, amores. La fiesta de mi canal, Dieguito Cariño. Proyecto Solidero. Pasión del Barrio. ¡Mil más caras! ¡Sin problema! ¡Por favor, acepta mis actos! Sintonizas Pasión del Barrio. ¡Y la voz cotizada! ¡Mayesti! ¡Decanato Chito Erika! ¡Organización los tres, muchas gracias! ¡Erika, a Beti Ojero! ¡Panagueros de corazón, muchas gracias! Pero yo no percibo en ti lo mismo amor. ¡Un homenaje a Rufa Caliente! ¡Y es por eso que te digo amor! ¡Gran amigo, mi padrino! ¡Oh, tú cambias o me voy! ¡Así iniciamos este proyecto! ¡Vallese y la voz! ¡Muchas gracias! ¡Oscar de Tacoma y el Club Super Reyes! ¡Las gemelitas de la impulsora y el daño! ¡No te voy a querer! ¡No te voy a querer! ¡A mano! ¡No te voy a adorar! ¡El hernano de Azcapos! ¡No te voy a querer! ¡A mano! ¡No te voy a adorar! ¡Panagueros de corazón! ¡No te voy a adorar! ¡No te voy a adorar! ¡Porque te entretene! ¡No te voy a adorar! ¡No te voy a adorar! No te voy a querer, no, 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 no te voy a adorar. Si tú cambiaras, yo sería tan feliz. Amor, 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 amor. No te voy a adorar. Sonido super largo. Si cambias, seré un hombre. Miriña, la queca y el tapón. Muchas gracias. ¡Dice! ¡Venga, Semilucio! Este es un tema que me queda grande. Él es la que se agradece y me dé a Rumba Caliente. Sintonizas Pasión del Barrio. Este es el espacio, claro que sí, lo agarramos de Mayeste y la voz. Organización Los Frescos. Lo único que le puedo desear a mi ahijado, es que siempre echa pa'lante. Ya ha caminado fuerte. Ya ha caminado recio. Ahora camine firme. Gracias por este pequeño espacio. Las palabras son. Este es el momento. Este es el espacio de Mayeste. Aquí. Aquí nace una historia. Aquí es la Mayeste. ¡No te voy a querer! ¡No te voy a querer! ¡Mi canal Ani Vicky's Locas! ¡No te voy a querer! ¡Jota la banda, Reclusorio Oriente! ¡Sorrito, Fandaquero, DJ Pelot! ¡No te voy a querer! ¡El consentido Silver Soul! ¡Hermanos García! ¡No te voy a querer! ¡Y la voz que está dando de qué hablar! ¡Mayeste! ¡No te voy a querer! ¡Muchas gracias, Garucho Carlucchi! ¡Vámonos! 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 ¡Y la voz que está dando de qué giftedos! ¡No te voy a querer! ¡Y la voz que está dando de qué 가�로 unsere sentences! ¡No te voy a querer! ¡No te voy a querer! ¡No te voy a querer! ¡Nos te voy a querer! Niños de colores, ni niñas 16, betos y betas, hasta la gente que es la misma gente. Porque si cambias eres un hombre feliz, muy feliz. Qué bonito recibimiento, muchas gracias. Proyecto Sorridero, Daza Gozadera. Pasión del Barrio, mi gran amigo Tim Máscara. Sin problema. Ya nos vamos. Lleguito Caribe, muchas gracias. Aquí iniciamos una nueva historia. Le damos vuelta a la página. Mi niña Yarese. Quimba Cacho. El Coque. Mocha Lavana, muchas gracias. El Kilos del Pato. 6-6 de la Guerrero. Hoy con la MD Producciones. Sintonizas Pasión del Barrio. La verdad es que no se me dice, pero te voy a querer. No te sigo un chico mismo, amor. Y no te voy a adorar. Sabroso. Cuando tú quieres te escucho yo. Vemos a martes de la noche, la madrina madre. Te voy a querer. Y niña la, la estética de mi marco. Mira, te repito. Oda Lavana, muchas gracias. Te adorar. Y yo le insistí, repito lo mismo. Se ojo. No te voy a querer. Oye, mami, por última vez te digo. Muchas gracias. Te voy a adorar. Y tienes que cambiar. Porque si no te... Organización Los Frescos de Isai Cáceres. Siempre firme. Y lo que sí voy a adorar. No me necesito. No me necesito. El fanático de Isai Cáceres. Y niña Muriela. Muchas gracias. Yo creo en muchas cosas que no he visto. Y la voz cotizada Majestic. No se puede negar.